Hola amigos, yo soy Shirley y esto es HacktrickTV. Johan Mina finalmente pudo llegar a Alemania para unirse a las filas de la Sub-23 del Werder Bremen. Según información de Sabio Manager, este jueves ya se podría ver al ecuatoriano de 18 años de edad con la camiseta de su nuevo club. Tras no poder ascender con el Brentford a la Premier League, el futuro de Joel Valencia podría estar lejos de su actual club. Medios polacos aseguran que el eje de Varsovia quiere al ecuatoriano por un préstamo de una temporada. Y los rumores incrementaron debido a que el ecuatoriano viajó a Polonia en los últimos días. En la nota se cuenta que el club europeo ya tendría arreglado con el Brentford todos los detalles, pero que la próxima semana se haría oficial. Recordemos que Joel Valencia firmó con el equipo inglés un contrato de 4 años. Hay una verdad, Correa ayudó a Emelec durante 10 años, lo sabemos todos, hasta ese estadio que está muy bien. Yo respeto muchísimo a Emelec, aparte de que bromeo con ellos y les digo soldaditos azules que eso es para darle pimienta al fútbol. Al fútbol hay que darle pimienta para llenar los estadios como lo hemos hecho. Dijo Isidro Romero Carbo, expresidente de Barcelona Sporting Club, en entrevista con Noti Deportes. Además añadió, yo si le puedo ofrecer algo al pueblo ecuatoriano es que BCC será campeón de América en esos 4 años que yo voy a ser presidente de la República. Es la verdad, vamos a hacer un esfuerzo. Felipe Caicedo es blanco de rumores que lo ponen fuera del Alasio y hoy se ha podido conocer que Felipao tiene una oferta de parte del Algarafa, equipo de Qatar, quienes le ofrecen un contrato millonario. Al delantero ecuatoriano le han planteado un contrato hasta el 2023 con una compensación económica de 6 millones de euros por temporada. El 30 de junio expiró el contrato que tenía Jefferson Montero con el Swansea City de la segunda división de Inglaterra, quedando al extremo de 30 años como jugador libre. Pues según el portal brasilero Wall, informó que Jefferson Montero fue ofrecido al cruceiro de Belo Horizonte, que hoy por hoy milita en la Serie B del Brasileirao, pero que las diferencias económicas habrían frenado las negociaciones. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, a través de una rueda de prensa dio a conocer la creación de dos premios en reconocimiento a la trayectoria de dos exfugolistas ecuatorianos. Carlos Luis Morales, ex arquero de Barcelona Sporting Club y amplia trayectoria a nivel nacional e internacional con la selección de Ecuador, fallecido en el mes de junio, será reconocido al poner su nombre al premio que será entregado al mejor portero del país al finalizar la temporada. De igual forma, se reconocerá la historia en el deporte del ex delantero del Nacional, Hermen Benítez, con su nombre en el premio al goleador Liga Pro. Benítez es el goleador histórico del campeonato ecuatoriano con 191 tantos. Luego de que los rumores de la prensa mexicana apuntara a que Guillermo Almada sería el preferido de los dirigentes de la afición ecuatoriana para dirigir a la selección nacional, e incluso que este viernes próximo podrían llegar a un acuerdo que lo desvincule con los guerreros y lo una al seleccionado ecuatoriano, el estratega uruguayo dijo que eso no es verdad. No sé de dónde lo sacaron, pero no es verdad. Yo no hablé con nadie de la FEP, dijo Almada a colegas de Estudio Fútbol. Jorge Célico, técnico de la selección sub-20 de Ecuador, habló en rueda de prensa virtual donde se refirió a la posibilidad de dirigir a la selección de mayores. Célico expresó, Además se enfatizó, En el programa Harta Pelota, Antonio Pozo, directivo de la FEP, expresó que se aprobó un presupuesto para lo que resta del año, y se fijó que para este día viernes se dejará finiquitado quién será el director técnico de la tricolor. Además comentó, Para este viernes ya tendremos técnico apenas termina la reunión, se dejaron nombres, la lista no es pequeña, hay 7 técnicos en la carpeta para asumir a Ecuador. Revista Winner pudo conocer la lista definitiva de la cual se elegirá al nuevo director técnico de la selección nacional. Orlando City de Méndez cae en la final de la MLS La final de la MLS East Black se disputó en Orlando este martes entre el Portland y el Orlando City. Tras un gran partido el resultado favorizó a los verdes y lastimosamente los leones morados no pudieron alzarse con el trofeo. El volante ecuatoriano Jackson Méndez fue titular y jugó hasta el minuto 71. En Brasil, Atlético Mineiro de Alan Franco le dio la vuelta a un partido que en el primer tiempo ya perdían 2 por 0 ante el Corinthians. El ecuatoriano jugó de titular pero solo estuvo en cancha los primeros 45 minutos. Mientras que el Bragantino empató a 1 con el Botafogo, el defensa ecuatoriano Leo Realpe estuvo en la banca de suplentes pero no tuvo minutos. Y en México, el querétaro de Jonathan Bentancur le ganó 1 por 0 al Cruz Azul. Bentancur vio todo el partido desde la banca de suplentes. Por otro lado, el ecuatoriano Jefferson Intriago jugó de titular los 90 minutos en la derrota de su equipo Juárez ante las Chivas de Guadalajara. Luego de que el Atlas mexicano oficialice la llegada de su nuevo DT, Diego Coca, Pablo Repeto explicó en área deportiva FM que recibió una oferta del cuadro de México y explicó por qué la rechazó. Recibió un llamado de un representante del Atlas. Automáticamente les manifestamos que por encima de que tenemos un contrato hasta diciembre y que podríamos llegar a un acuerdo pagando una multa, no veíamos ninguna opción de ir a ese equipo. Encima del gran cariño que uno le tiene a la institución, no me puedo olvidar del respeto de los dirigentes hacia nosotros y el reconocimiento de la hinchada. El Paris Saint Germain es el primer semifinalista de la Champions League luego de la increíble remontada a la Atalanta que tenía el partido ganado hasta el minuto 89 con gol de Mario Pazalic. Sin embargo, Marquinhos empató al minuto 90 y en el tiempo adicional Chupo Motín puso el de la victoria dándole el pase a la semifinal del torneo más importante de Europa. Con esto el equipo parisino espera rival de la llave entre el Leisi y el Atlético de Madrid que se jugará el día de mañana. Al final del encuentro, Neymar fue elegido el mejor jugador, no obstante el brasileño le cedió el premio al autor del tanto de la victoria Chupo Motín, con el cual el Paris Saint Germain sigue en pelea para ganar la orejona. Nasser Alcalá y presidente del Paris Saint Germain se mostró contento con la clasificación del club francés y dijo Es un día muy especial para nosotros, es magnífico. Ney con Kylian son uno de los mejores jugadores del mundo, nunca se irán, se quedarán en el PSG. Según el diario Marquinhos, en el mercado de fichajes de Europa, el Liverpool podría fichar a Rudiger, jugador del Chelsea. El United piensa en Dembélé si no llega Sancho, Diego Alcántara se aleja de Liverpool, el Manchester City de Guardiola empeñado en Koulibaly, la Juventus busca delantero, la Cassette, Milit y Raúl Jiménez son los más opcionados.